¿Qué significado tiene el que tú seas la hermana menor? O sea, si crees que haya ventajas, si crees que haya desventajas Sí, a mí sí me gusta ser la chiquita igual desventaja Porque mis hermanas son más grandes que yo, son unos La del medio me lleva 11 años y la más grande 13 Ya tienen 30 y 33 No manches, esa edad tiene mis jefes Exacto Bueno, también mis jefes porque fue cada entoriente desde chavos Pero está chida, a mí sí me gusta tener, bueno, me gustaría tener Papás jóvenes Es que tienen sus lados chidos y sus lados malos Pero por ejemplo, con tu hermana, ¿qué sientes que es lo bueno? Yo creo que no las veo, o sea, lo malo es que no las veía mucho Cuando yo estaba chiquita, pues lo tenía que hacer No sé, yo sola, era más como hija única Porque ellas ya estaban en otro pedo, en otra etapa Y ya andaban pisteadas Y tú así como de Barbies Entonces, ajá, entonces no estaba tan chido Pero ahorita me llevo bien Yo creo que hace poquito fue mi primera peda con mi hermana Ok Y no sé, nunca nos habíamos puesto pedas y estuvo divertido Fue como, oh, ya tengo INE, ya puedo usar Y ya estuvo, estuvo padre Sí me gusta ahorita, ahorita me gusta mucho la relación Yo creo que antes no tanto porque no las veía mucho Pero, o sea, ya vive cada quien en su lugar Yo vivo ahorita con mi hermana Ok Con la más grande Entonces, pues toda la vida no viví con ella Porque, bueno, desde que yo me acuerdo Como ya en mi etapa chida de infancia Ella estaba estudiando, entonces se mudó Ok Y ya está, ahorita estoy viviendo con ella O sea, apenas estás descubriendo lo que es tener una relación con tu hermana, ¿no? Pero es más como mi mamá Como, no sé Es como una mamá, pero muy liberal Pues sí, porque no es tu mamá, ¿sí, no? Entonces, bueno, creo que también entiende, pues como ya está grande Ajá O sea, pues tiene dieciocho O sea, está en la edad de que le va a liberar O se le hace fácil, ¿no? Sí, entiende Pero sí está A mí sí me gusta Yo siento que sí tiene ventajas también Siento que sí nos, este, ¿cómo se llama? Te... Consienten Consienten Sí te consienten un poco Este, sí puedes sacar ventaja Yo creo, yo creo que sí Bueno, yo, es que yo lo veo porque yo soy el hermano mayor Ok Digo, no, no, no le llevo muchos años a mi hermano Le llevo uno Pero aunque sea uno, sí se nota la diferencia Sí O sea, yo sé que él a lo mejor no lo va a aceptar, ¿no? Para ella sí es así como de O sea, le pasa algo y no, y no, el bebé Aunque ya esté grande Entonces es así como de Cuídenlo O sea, si hace brinche, no, dale lo que Sí Que no sé si tenga Es que no, no critico a los papás Porque, pues, no sé qué haría yo si tuviera un hijo menor que Ajá ¿No? Pero Si es así como de O sea, güey No, tienes que decir Pero ya sé que él es el consentido O sea, no lo quieras ocultar No, no, no lo quiero por igual Y le doy las mismas libertades Porque, pues, no Ajá Sí, es diferente Aunque yo digo Bueno, mis hermanas Y yo tenemos una teoría De que mi mamá Su hija favorita Es la mayor Pero es muy, muy, muy notoria Tú vas y platicas con mi mamá Y es como Ah, sí Diana y Adriana Ah, y mi hija Nadia Y nosotros así O como muy, este No sé, si se ve En la forma en la que habla Se se marca la diferencia Y es como ellas Y mi hija Nadia Y estamos ahí Nadia ni está No sé Luego, una vez fuimos a comer Y había un pan Con mantequilla Y a Diana y a mí nos gustó mucho Entonces nos los estábamos comiendo Y mi mamá no los escondió Para guardarle a nadie No manches O sea, si es como de Ah, sí, pues Oye, ¿dónde están tus hijas? Pues Adri y Diana Diana, dijiste Ajá Pues están ahí Este, pues están ahí en la sala Ah, pero Nadia O sea, ya están en un postgrado O sea, Adriana No, me imagino así como la escena Y sí, sí, sí lo creo, ¿no? Sí, sí Pero ¿por qué crees? ¿Porque se parece mucho a ella? ¿O porque no más así? ¿Porque es el regalo que le dio la vida? Toda la vida ha sido así Ya Ya